Gracias por continuar con nosotros, avanza esta jornada informativa aquí en Cable Noticias, vamos con una importante información en materia nacional, porque la firma de abogados que defiende al exministro Andrés Felipe Arias reveló que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas falló a favor del exministro, así que conozcamos más detalles del fallo en una rueda de prensa que está ofreciendo la defensa de Andrés Felipe Arias. Vamos de inmediato. La firma Víctor Mosquera Marina Abogados se permite informar a la opinión pública lo siguiente respecto de la defensa de Andrés Felipe Arias Leiva ante Tribunales Internacionales de Derechos Humanos. Primero, el día de ayer se nos comunicó que por unanimidad los 18 expertos independientes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, componencia de la señora Sara Cliveland, de origen estadounidense, falló a favor de Andrés Felipe Arias Leiva luego de un proceso iniciado desde el 11 de agosto de 2014. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha fallado en contra del Estado colombiano por las repetidas y graves violaciones a los derechos fundamentales de Andrés Felipe Arias Leiva, en particular su derecho a la doble instancia y la afectación grave y desproporcional de sus derechos políticos por condenarlo a inhabilidad perpetua. Este es un fallo histórico. Para Colombia, la máxima instancia de derechos humanos en el mundo abre hacia un camino de luz y esperanza para que se haga justicia en el caso de Andrés Felipe Arias Leiva, cuyos derechos han sido menoscabados por el Estado colombiano en cabeza de sectores politizados de la rama judicial. En nombre del exministro Arias y su familia, agradecemos al Comité de Derechos Humanos por haber estudiado a fondo este caso y demostrar que los derechos humanos son universales y atemporales, no tienen partido ni apellido y serán siempre protegidos por el Sistema de Naciones Unidas, independientemente del país en que se hayan vulnerado. Con esta decisión del Sistema de Naciones Unidas, la condena de la Corte Suprema de Justicia de Colombia contra Andrés Felipe Arias pierde toda validez moral y política. El Estado de Colombia tendrá que proporcionar un recurso efectivo de doble instancia que restablezca sus derechos. Así las cosas, lo mínimo que merece el exministro Arias es recuperar su libertad. Y lo mínimo que debe hacer el Estado colombiano es empeñarse a fondo para que la Administración de Justicia y en especial la Corte Suprema vuelvan a ser dignas de la confianza de la ciudadanía. Quiero mostrarles el fallo de Naciones Unidas. Este fallo fue comunicado el día de ayer. Establece las violaciones, como ya se dijo, a sus derechos humanos, en especial doble instancia y derechos políticos. Y quiero abrir un espacio de preguntas conforme al orden que habían establecido. Escuchábamos entonces a uno de los abogados del exministro Andrés Felipe Arias. Recordemos, está dando a conocer un importante fallo, un fallo que ha calificado como histórico del Comité de Derechos Humanos en donde asegura que se le violaron los derechos, las garantías procesales a Andrés Felipe Arias. Dice que con este fallo del Comité de Derechos Humanos del sistema interamericano, no exactamente, pues la condena de la Corte Suprema de Justicia aquí en Colombia en contra del exministro Arias pierde validez moral y política. Estaremos atentos entonces a las consecuencias que genere este importante fallo internacional en el escándalo de agroingreso seguro, específicamente en la condena en contra del exministro Andrés Felipe Arias. Estaremos atentos.